Soy Florencia, una niña ciega. Solía depender mucho del resto por mi discapacidad, hasta que Fundación Luz me dio su apoyo y una gran motivación para lograr mi independencia. A través de un trabajo de rehabilitación, capacitación y educación, logré hacerme nuevos amigos, caminar sola y estudiar mis materias favoritas. Aún sin ver, mis ganas y fuerzas son las mismas que el resto de las personas. Te invito a involucrarte en Fundación Luz, así más niños encontrarán la libertad que tanto buscamos. Fundación Luz